Animas que no amanezca Que se apura media noche No está donde el cuerpo aguante Hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores Al cabo mundo ahí te quedas Animas que no amanezca Porque estoy como quería Al fin que yo estoy de paso Y la aurora vía con día Y quiero estar en los brazos Del amor de la alma mía Animas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Animas que no amanezca Para vivir a lo grande Y gozar de esta pasión Que no me cabe en la sangre Y aquí nomás Puro viejón ¿Cómo ves carnal? ¿Te la acabarás? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuándo! Animas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Animas que no amanezca Para vivir a lo grande Y gozar de esta pasión Que no me cabe en la sangre Yeah, yeah, yeah ¡Cantan atxerfa! Nadal Vamos a keer en la sangre Y de esta pasión Tú no amanezca Para vivir a lo grande Y de esta pasión Gracias por ver el video.